Camareroski, Camareroski, Camareroski Quiero esta noche osqui, darme un besosqui en la poquito osqui Traigame Camareroski una guardia con limososqui Y sirva a la mía bursosqui un rondo koski con moca colosqui Oígame Traigame Camareroski una guardia con limososqui Y sirva a la mía bursosqui, un rondo koski con coca colosqui Traigame Camareroski una guardia con limososqui Y si la labiamos osqui, un ronco blosqui, un ronco blosqui, un ronco blosqui. Camareroski, 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 camareroski. Oiganme camareroski, póngame el discosqui, que a mí me gustosqui. Y el niño no es lo mismo osqui, que yo me siento muy borrachosqui. Régame usted un paquetosqui de cigarrilloski, a perikenosqui. Y deme ya la cuentosqui, que yo me voy, panica sosqui. Régame camareroski, un arco blanco blosqui, un ronco blosqui, un ronco blosqui, un ronco blosqui. Régame camareroski, un ronco blosqui, un ronco blosqui. Y si la labiamos osqui, un ronco blosqui, un ronco blosqui. Régame camareroski, un arco blosqui, un ronco blosqui. Y si va la labiamos osqui, un ronco blosqui, un ronco blosqui. Régame camareroski, un ronco blosqui. Régame camareroski, un ronco blosqui, un ronco blosqui. Régame camareroski, un ronco blosqui, un ronco blosqui. Y si va la labiamos osqui, un ronco blosqui, un ronco blosqui. Régame camareroski, un ronco blosqui. Régame camareroski, un ronco blosqui. Régame camareroski, un ronco blosqui, un ronco blosqui. Régame camareroski, 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 un ronco blosqui. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video